La Academia hace presencia en las regiones del país. Bajo el marco del Acuerdo de Voluntades suscrito entre el municipio de Biotá y Uniagraria, se llevó a cabo un proceso de formación a través del sistema Sembrar Paz. El proyecto Sembrar Paz consiste en acercar las instituciones de educación superior y básicamente la universidad con los colegios de educación media. ¿Y por qué queremos acercarlos? ¿Cuál es la interacción que estamos buscando? Nosotros tenemos un país con un potencial rural impresionante, un potencial rural que la gran mayoría de nuestra población urbana no conoce, y menos los jóvenes. Ante esa situación tan complicada, la universidad dijo, alguien tiene que tomar una bandera, y esa bandera tiene que decir, el campo es una alternativa, y es una alternativa real para el país, pero no con discurso, sino con acciones. El tema Sembrar Paz se está llevando a cabo en el municipio de Biotá, porque es un municipio que ha tenido una historia de hace muchos años de conflicto, y en este momento está denominado como primer municipio post-conflicto de Colombia. En este proceso se capacitaron docentes, productores y estudiantes en diferentes temáticas. Para mí significó mucho estar en esas capacitaciones, puesto que nos enseñaron a aprovechar más los productos que tenemos nosotros en nuestra región, como las frutas. Nos enseñaron a aprovechar eso de otra forma, con conservas, hacer mermeladas, también nos enseñaron a hacer partes de cárnicos, todo eso de las carnes. También fue muy satisfactorio aprender las partes de mecatrónica, hacer el semáforo peatonal, la sirena de un carro. Me pareció muy chévere esta experiencia. El pasado 7 de junio, con la participación de las directivas de Uniagraria y las autoridades locales, se llevó a cabo la ceremonia de certificación del diplomado, fundamentos de agroindustria, cárnicos, lácteos y electrónica básica. Yo tengo que decirles, si no miramos al campo como hay que mirarlo, si no les decimos a estos jóvenes que hoy miran con cierto desconcierto estos discursos, y me supongo el nivel de aburrimiento que tendrán, hay que decirles que es que el campo es una alternativa absolutamente viable y noble, que no se dejen meter en la cabeza, que desprendiéndose de sus fincas ustedes van a conseguir mejores niveles de vida en la ciudad, que producir en condiciones de armonía y de paz, se consiguen réditos no solamente en lo económico, sino en lo social, en lo vivencial, en lo ambiental, en lo personal. En el campo está la mejor gente del país. Esto que estamos haciendo, señores directivos de Uniagraria, en Sembrar Paz hoy, es la verdadera naturaleza de nuestra universidad. Se los aseguro. Una vez más, se evidencia el compromiso que tiene Uniagraria con las regiones, en especial con la formación de los jóvenes del sector rural de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!